Hoy día es una fecha histórica, no solamente en la página de nuestro cuaderno del Colegio CIMA, sino en cada uno de vuestros hogares. Vamos a pedir un aplauso grande, 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 grande para la promoción CIMA, forjando un mundo de éxito. Nosotros inculcamos a los estudiantes de esta promoción que el éxito es fruto del esfuerzo, de voluntad, de preparación. Padre, familia, les agradecemos, pero también les invitamos a seguir apostando por nuestro colegio, que nuestro colegio CIMA está en pleno progreso. Por ello es que CIMA está preparándose para ustedes. Esperamos que todos ustedes en ese gran salto a la secundaria y nosotros como colegio estamos comprometidos en crear esos niños, las situaciones, las condiciones, para que ellos logren ser las grandes personas. ¡Gracias! 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 de llevar a un mundo irá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!